No podemos dejar pasar el aniversario de telehit sin dejarnos caer la rola que es la que sacamos ahora precisamente, pero pásame el álbum para que vean la banda de que estamos hablando, porque si no, estamos hablando a lo güey. Esta es nuestra nueva rola que se llama el Tris sinfónico 2, que grabamos en un estudio de grabación con una orquesta de 84 elementos bajo la batuta del maestro Eduardo Díaz Muñoz. Es el álbum número 34 de la discografía del Tris y aparte trae para conectarse al internet y ahí pueden bajar los cánticos europeos, los recuerdos a mi jefecita, todo ese rollo. Solamente si tienen el disco, porque también tiene un track interactivo y aquí mi domadora se lo va a regalar a alguien de la banda, mientras Rafita le regala un foldercito también a alguien de la banda. Y nos dejamos caer la rola que es la que viene ahí precisamente, que es la que estamos ahora promocionando, que es esa que dice... Oye cantinero Quiero estar borracho Quiero estar borracho Quiero estar borracho ¿Se la saben o no? Quiero tomar mucho Quiero tomar mucho No importa el dinero Papi traigo para fallar Oye cantinero ¿Oye cantinero? Oye cantinero Dame lo que quiero chubar Oye cantinero Oye cantinero Ya tengo derecho Ya soy mayor edad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!